Vas a ir con tu bastón porque estás abuela ¿Cuántos años estás cumpliendo? Ya ves Parate aquí Parate bien ahí Ahí Arriba 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 Placa ¿Por qué buscas de tu piñata así? De Toy Historia Historia del 4 ¿Qué tiene ahí? Pelotas Pelotas 16 años 16 años 16 años Vas a dar palazo a los niños Cuando dicen esta, la que está. Así o de repente. Aquí. ¿Cómo se dice la cámara aquí? Espérate pues. Aquí está, mira, aquí está. Espérate, voy a esperar. No te digo. Cuando digo, listo, flaca. Ya. Ya. 1, 2, 3. Dale, flaca. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. ¡Suscríbete! 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 Ok, nene. Ahí está, nene. Ahí está, nene. Puro, nene. Zúcar. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Se mira, se mira, por eso. Se mira, por eso. Ya, nene. Ya, ya, ya. Se mira, ¿verdad? Yo no puedo, mira. No, no puedo, mira. No, yo no puedo. Mira, tú. Falta Alex. Falta Alex. Falta Alex. I can't see. Ever, can you see? No. Yeah, exactly. I'm telling them, I can't see. And I actually couldn't. Yeah. No, 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 no. No puedes. Pagar, pila,vak fandmost. Ya. Arrra dancer, Ever. Atras. . . Arriba, 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 arriba. Ya, ya. ¡Suscríbete al canal! Me never got more. Me never got more. I couldn't see. I was getting here so hard. I just didn't see. Up, up. ¡Cártale, cártale! ¡Cártale! ¡Cártale, cártale! ¡No, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dítenle la venta! ¡Porque digo yo! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Se veía como dice su boca, ¿dejo? ¿Eh? ¿Sin prenda? A ver, ¿quién te abre ahora? No, es Ali, Er, y, um... No, Ali, es Ali, y... ¡Ar! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.